Aquí será estrictamente hablar de la comisión de la falta o de la comisión de un delito. Independiente al género, a que sea hetero o que sea otra condición, no vamos, o sea, aquí lo que vamos a sancionar será estrictamente el delito o la falta que se cometa, no por la razón de género, no estaremos en ello. No, seremos muy cuidadosos en el esquema de hablar qué falta se cometió, qué delito se cometió, independiente si sea hombre, mujer o en el caso de otra diversidad sexual. ¿Señor no son los hemis? No, realmente no. Tendremos que, sí, claro, tener algunos temas especiales cuando sea una persona extranjera la que se pueda ver involucrada por la razón de su condición de visitante hacia la ciudad, para poder dar vista de inmediato tanto al Ministerio Público o al juez calificador en su caso, si no falta, para poder dar vista también incluso a las embajadas que puedan corresponder. Eso es un protocolo que ya está establecido. Si se diese el caso de una situación de delito y se pueda considerar de acuerdo a la ley, perdón, ahorita olvidé el nombre de la ley, pero su condición de extranjero sea de non grato, que se pueda retirar o se pueda hacer procedimiento para expulsarlo del país. Gracias.